¿Qué tal, qué tal, qué tal, señores? Gracias, gracias por estar con nosotros. Tremendo programa. Tenemos hoy aquí en el Real Café la mejor previa, señoras y señores, la mejor previa de la pelea del Canelo. Vamos a tener al Canelo, vamos a tener a Fran Sánchez. Estamos como siempre con nuestra gente de Cibercuba. Estamos en YouTube, estamos en todos lados. Jorge Ebro, ¿qué tal, cómo estás? Es un placer, qué bien se ve. Me gusta que la gente se monte porque aquí vamos a tener en exclusiva al cubano. Fran Sánchez y el Café da la impresión que hoy Ebro están de fiesta y viene alguien que sí sabe de boxeo. Después de muchos años de estar engañando a la audiencia, Jorge Ebro, hoy viene alguien que sí sabe y que además está fuerte. Así que Ebro no le va a decir nada. El profesor Roberto Quesada. Y si hoy, lo voy a decir antes de Navidad, si me molesta mucho, voy a decir qué empresa no me ha pagado en Miami. Y ahí trabajan amigos míos. Hoy es el día. Oye, tú te acuerdas de Cheo Maranga. ¿De quién? Cheo Maranga que decía. Perico pide sangre. ¿Por qué tú hablas así de Morejón? ¿Por qué tú hablas así de Morejón? Porque tú hablas así de Morejón, respeta Morejón. Cuando vea a Víctor Mesa, lo voy a extrañar, lo voy a... Y le dijo Vítico, Vítico. Oye, oíme, hablando, yo soy de la escuela. ¿De qué escuela tú eres? De la escuela quesadista. Pero ¿sabes qué? De la escuela quesádica. ¿Qué escuela hay que más sabe? Sí. Y antes de eso, le estoy recordando a todos ustedes, fíjense. Ya saben que el programa de hoy está espectacular. ¿Por qué? Porque no solo que vamos a dar información, vamos a ver al cubano Fran Sánchez, vamos a ver al Canelo, sino que, señoras y señores, finalmente vamos a regalar Ebro el guante. Firmado por Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao. Boxeadores de verdad. Salón de la fama, de los mejores de su época. Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao lo vamos a regalar. Y por supuesto, mira Ebro, lo que voy a regalar. Oye, eso es un crimen. ¡HBC! ¡Un crimen! Mira, ¿sabes por qué son el cerro? Recordando al barrio del cerro. Que tiene la llave. El cerro tiene la llave. ¿Yo nunca fuiste por el cerro? ¿Qué tú hablas? ¿Cómo que no? Por la casa del cerro, Ebro. ¿Tú no sabías de reparto Juanelo? Ebro, si tú eres de perico, aquí el único de La Habana soy yo. El pendiente que vamos a regalar estos tabacos y vamos a regalar también un almuerzo ejecutivo en Real Café valorado en 50 dólares. En 50 dólares, cortesía del vikingo. Si quieren ganarse todo eso, es muy sencillo. Lo vamos a hacer en un rato, pero Ebro, que quede claro. Tienen que ir rápido y venir. Es rápido, es cuestión de segundos. Suscríbanse en Eduardo Martel el vikingo en YouTube y ahí voy a regalar todo esto más el almuerzo. Pero tienen que suscribirse en mi canal de YouTube, Eduardo Martel el vikingo. Lo estaba regalando desde que los franceses tomaron la bastilla. ¿En qué año tomaron? ¿Cómo que los franceses tomaron la bastilla? Ahí ya lo revolucionaron. Pero ¿cómo que los franceses? Los franceses, la revolución fue francesa, Ebro. Posterior a la Edad Media. Posterior, el doctor de Bucheo lo estaba regalando. Bueno, señores, vamos a comenzar ya en el tema. Y gracias a todos los que están por ahí, los que están en YouTube, los que están en Facebook, los que están en Cibercuba. Recordar que esta noche comienza la fiesta del boxeo. Esta noche pelea Gennady Golovkin. Yo creo que la importancia es ver qué tipo de Golovkin vamos a ver si realmente lo que pasó contra Derevyanchenko fue una noche mala o es realmente el principio del fin para el kazajo. Yo decía que aunque él no lo quiera, es una especie de audición. Está físicamente muy bien, dio la impresión. Claro, claro, porque dice él que el tiempo fuera le permitió curar las heridas, que su cuerpo ha rejuvenecido. Eso suelen decirlo mucha gente también cuando pasa tiempo. Claro, es verdad. Hay que ver cómo está. Yo creo que desde el punto de vista del boxeo, él no debe tener problemas para vencer a Camil Cermeta. Después Roberto nos va a dar también esta pelea. ¿Por qué es un hombre que... No, Roberto no. El profesor Roberto Quesada. ¿Cómo que Roberto? A Roberto yo lo conozco desde atrás, chicos. ¿Tú conoces a Roberto de atrás? De atrás. A profe Quesada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuántas ganadas y cuántas perdidas tiene el profe Quesada? 50 y 0. Ah, es Rocky Marciano o es Floyd Mayweather. Como decía Bernardo, yo no quiero ahorrar de mi familia. Bueno, yo creo que esta ha sido una audición, aunque él no lo quiera. Una audición para una posible tercera pelea con Canelo. La posibilidad es muy lejana, es la verdad. Pero si él luce bien, él le pone presión a Canelo. Si él luce bien y dominante, él debe crear en la mente del aficionado el deseo, revivir el deseo por la tercera pelea. Desde el punto de vista del boxeo, es un hombre que tiene solamente 5 nocaos en 21 peleas de Wadduk. Cuando Goloch tiene que ser un gran boxeador, pero un gran, gran boxeador estilo Marinari, con mucho boxeo para ganar 21 peleas y solamente noquear a 5 oponentes. Cuando Goloch, que tiene una quijada de titanio, sienta que este hombre no tiene pegada, le va a venir para encima y pienso yo que ese va a ser el principio y el fin. ¿Tú crees que es por nocao la historia entonces? Yo creo que es por nocao, porque eso pasa. Cuando un pegador sabe que no hay un pare del otro lado, cuando un hombre que tiene pegada siente que del otro lado no hay ese respeto. Es lo que me pasa a mí aquí contigo. Yo no siento que de este lado hay conocimiento, que de este lado hay realidad. Yo veo poca, poca. Yo veo mucho. ¿Sabes qué? ¿Dónde están los chicharrones? No, y las croquetas. Y las croquetas. La entrevista hoy... ¡Arielito, Arielito! Señoras y señores, hoy veremos aquí lo que es las entrevistas chicharronas de Jorge Ebro. Son los chicharrones en el Real Café, se llaman chicharrones a lo Ebro. ¿Por qué? Porque todas las entrevistas de Ebro son chicharrones. A todo el mundo le dice campeón. A todo el mundo. Porque yo soy el previsor. Yo veo a lo lejos. Y este va a ser campeón. Le digo campeón y es ahora para que después, tú sabes, me adelanto. Una hora antes que los demás. Oye, estoy extrañando los tiempos de Carlos Pérez. Sí. Cuando Carlos Pérez era productor de ese show, este show iba adelante. Pero si llevas como tres meses hablando más de Carlos Pérez. ¿Eh? ¿Estás hablando más de Carlos Pérez? Ese es mi alter ego. Déjate de caro. Oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no, todavía. Vamos a explicar. Señores, mañana... Vamos primero con Fran Sánchez y después con el Canelo. Para ir mezclando. Fran Sánchez, señoras y señores. Fran Sánchez. Pelea mañana. Ebro tiene que noquear. Para tener una oportunidad titular, tiene que noquear Fran Sánchez mañana. Lo vi a Fran Sánchez con el Beto y lo vi incómodo. ¿A quién? A Fran Sánchez con el Beto. Incómodo. Tú sabes que yo... Le leí la mente y decía, oye, ojalá fueras Jorge Ebro, pero no es el Beto. Fíjate, ya pasamos de 300 personas en vivo. Y estas son de verdad, Ebro. Vengo hoy por la goma. Estas son de verdad. Las otras son pagadas. Dilo como un hombre. Y si uno no ve qué hace. ¿Eh? Si uno no ve lo que tú dices. Dilo como sea. Ah, bueno. Estas son de verdad. A los 300 y pico están en vivo. Ven despate, deshabonado. ¿Cómo que despate, deshabonado, Ebro? ¿Qué es esto? Bueno, oye. Lo siguiente. Oye, me deben dinero en una compañía de comunicaciones. Oye, Fran Sánchez tiene una oportunidad dorada. Dorada, dorada. Tiene que no quiera. No, pero aparte de eso, recuerda. Recuerda. En la pelea, en la semana pasada, la SON se lanzó en 205 países. Yo no creo que un boxeador cubano haya tenido esta exposición que va a tener Fran Sánchez. 205 países. Está la SON. El chance de que el mundo conozca quién es Fran Sánchez. Porque, vamos a decir la verdad. A Fran Sánchez lo conocemos aquí en Miami. Lo conocen en ciertos sectores de aficionados duros. Lo que se llama hardcore fan del boxeo. Pero ese aficionado casual. Ese aficionado que va y viene. Ese aficionado que al final es el que hace grande el pay-per-view. Porque el aficionado normal lo tienes ahí. Tú lo que quieres es aquel otro que viene. Y suma al pay-per-view. Es el que hace la diferencia en el pay-per-view. Ese va a tener por primera vez un conocimiento de quién es Fran Sánchez. Una cosa. Él ha peleado el juez en Showtime. Pero ha peleado en Showtime. Este unboxing. Peleó en Fox. Fue en Fox que peleó. Sí. La última vez. Fue en Fox. Fue en Fox. En Fox. Oye, por cierto. Gracias a toda esa gente que se está conectando. Mira, mi hermano Yair Borges. Uno de los hijos de Servio Borges. Por cierto. Me está felicitando. Gracias a todos ustedes que me están celebrando mi cumpleaños. Les voy a decir un secreto. Yo cumplo el mismo día que la esposa de Jorge Ebro. Y no es la primera vez que Ebro se confunde de regalo. La última vez me regaló unos panties de victoria así que eran para la mujer y me los regaló a mí. Fue una locura. Que por cierto, que tu mujer después me dijo, le quedaron mojidos. Me los puse y dije, Ebro me quiere ver y le mandó una foto pero no me respondió. Oye, vamos a escucharla. Gracias. Gracias a esa gente que me está felicitando. Gracias a toda esa gente, Ebro. Vamos a escuchar la primera parte de Fansang. ¿Te parece, Eduardo? ¿Qué es lo que dice primero tu amigo Jaime Páez? Eduardo, muchas felicidades. No, eso dice Yair Borges. A mí me llama más tarde, Diego. Pero no, ¿cómo que te llega? Mira lo que dice Jaime Páez. ¿Todavía no te pagaron? No, no le pagaron. No me han pagado. Y a la altura que va la cosa no creo que te paguen tampoco. Y mira lo que dice el Guaso Reyes. Pobre Ebro, siempre empujando a los boxeadores cubanos. ¿Qué nos queda? Como decía el Gran Martí, nuestro vino es amargo. Pero es our wine. Eso es porque nunca tomó vino en el Real Café. ¿Eh? Si hubiera tomado vino en el Real Café. Ahí te trajo una botellita. Me tira. Oye, un abrazo al hermano, a mi hermano Nelsito también, a Nelson Olive, que me está felicitando. Gracias a todos ustedes. Pero esto, ¿qué cosa? Dice Fabián Carvalho. Ebro, el amador cubano. Oh, ese es uno de los grandes elogios que me han hecho en mi carrera. Pero si tú te la pasas hablando mal de amador. Amador. Eso es su espalda. Ah, su espalda. Cuidado que amador es karateka. ¿Eh? Amador es karateka. Eso es un collage que hay, eso era un montaje de fotos viejas. Oye. Estuve otros días en un dollo y se fue echando. ¿Es verdad que tú desapartaste a Amador una vez? ¿Eh? ¿Es verdad que tú desapartaste a Amador una vez? Eso está en el baúl, eso no lo hablo. ¿No? Eso son cosas mañaneras. Fernando Izquierdo, felicidades para el biquenio. Gracias. ¿Amador o Pilates? Hay una discusión tremenda. ¿En qué? ¿En artes marciales mixtas o hablando de buceo? Hablando de buceo. Uno es canelista y el otro es anticanelista. Pilates escribe mejor. Pilates es más completo. ¿Tú crees? Sí, es más completo. Pero yo creo que el verbo de Amador es más inflamado. ¿Más qué? Inflamado. El verbo de Amador penetra. ¿Qué cosa es un verbo inflamado? ¿Eh? Un verbo que convence. El verbo penetrar, por ejemplo. ¿Cómo es un verbo? Cada vez que Amador dice raza, 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 el puro te saluda y se levanta la raza. Dios. Bueno, escuchemos a Fran Sánchez, señores. No se vayan porque tenemos al profesor Roberto Quezada, una de las voces más autorizadas del buceo. Uno de los que más sabe. Uno de los que le va a dar realmente la clave de la pelea. El David de México contra el Goliat. Ebro, qué lindo se ve el HBC, esto, el HBC, esto. ¿Cómo lo ves en pantalla? En pantalla, mira tu pantalla. A mí me da un dolor tremendo porque, oye, regalar tabaco para mí es... No, no, regalar no, rifar. Yo lo compré. Esto vale 200 dólares o más, en dependencia de dónde lo compres. Tabacos HBC. Señoras y señores, que están con nosotros aquí fumando en el Real Café. Bueno, la semana que viene vamos a estar en Sabor Habana con toda nuestra gente. Compartir. Ebro, yo no puedo seguir llevándote a que te conozca el mundo. Lo voy a hacer. Bueno, vamos a regalar estos tabacos, señoras HBC. Del Cerro, miren, del Cerro. ¿Por qué? Cerro se llama y son... Oye, esto es tabaco, de verdad. Estos son 20 toros. 20 toros. Esto vale 200 dólares o más, en dependencia de dónde lo compres. Y aquí lo vamos a regalar. Como el guante y como el almuerzo en el Real Café. Pero tienen, antes de la entrevista, tienen que ir rápido y suscribirse a mi canal, Eduardo Martel, el vikingo. Ahí se suscriben. Los que están en Facebook, están viendo el comentario. Ahí lo pueden ver. Primero, escuchemos esta primera parte de Fran Sánchez. Viene Roberto por ahí. Miren lo que dice él, porque él está realmente agradecido. Lo primero en la vida es que hay que ser agradecido. Y él está agradecido porque, en principio, guardo, para que sepan ustedes, él no estaba en la parrilla original. En principio, él no estaba en el undercard. Y fue una gestión de Canelo. Fíjense esto. Una gestión de Canelo y de Reynoso. Los que lograron con Dazón y con Eddie Hearn, que es el que está preparando todo, meter a Fran Sánchez en la cartelera. Vamos con la primera parte, Eduardo. Vamos a ver, ok. Oye, está encendido el café hoy, caballero. Yo no sé, como si estuvieran celebrando un cumpleaños. Bueno, amigos, qué alegría. Estamos con Fran Sánchez, un tremendo prospecto del peso completo, que tiene una buena noticia antes del fin de año. Va a estar en la cartelera de Canelo. Fran, bienvenido. ¿Qué sentiste? Como te dijeron, vas a estar el 19 de diciembre en Dazón. Bueno, bien emocionado, bien contento al recibir esa noticia y esa oportunidad que me ha dado Canelo y Eddie Hearnoso de ponerme en esa cartelera. Y una cartelera que todo el mundo sabe bien grande, donde van a haber muchas personas. Y es la oportunidad que tengo para demostrar quién soy. Yo, bueno, sabes que he seguido tu carrera desde el principio y has estado varias veces en Televisión Nacional, pero yo siento que esta vez es algo por encima de todo. Más de 200 países van a estar viendo esta cartelera a nivel mundial. ¿Sientes la urgencia de hacer algo importante ese día, Fran? Sí, sí, como de hacer lo mejor que se pueda y hacer el trabajo que se me está indicando aquí y lo que estamos entrenando para que salga de la pelea. Ahora, hoy hablaba con Canelo Álvarez y me decía, Fran Sánchez es el mejor sparring que yo haya ido. No quiero faltar el respeto a los demás, pero Fran Sánchez es el mejor porque es inteligente, porque me exige, porque es un hombre fuerte. Cuando Canelo dice que tú eres el mejor sparring que lo ha tenido, ¿qué significa eso para ti? Bueno, significa bastante ya que es un bomboseado bien experimentado y que es inteligente también y sabe mucho. Entonces, al decirle eso, me siento bien contento y me llena de energía y con más fuerza para seguir adelante. Ahora, tú ayudas a Canelo porque Canelo va contra Carl Smith, que es más grande, que es más fuerte, que es más alto. ¿Qué sacas tú de los sparring con Canelo? O sea, ya sé lo que él saca de ti. ¿Qué sacas tú de los sparring con Canelo? Bueno, la velocidad que trabaja, los movimientos, él tira golpes de poder, todo el mundo sabe que es un bomboseado bien fuerte y me enseña también a fintear, a moverme, me exige a mí en mi desplazamiento, porque es un bomboseado fuerte y a veces me va adelante y me exige a moverme y a cambiar de ángulo y todas esas cosas. Cuando tú estás en el sparring con él, ¿qué le dice Reynoso? ¿Cómo Reynoso va regulando el trabajo de uno y el trabajo del otro? No, a mí el trabajo mío me dice, Fran, sube la mano, cuida con esta finta que te puede, si te fintea de esta manera, a esto, a lo otro, el boxeador te aguanta, tiene que hacer esto, tiene que hacer nada, llaviar bastante y siempre mantenerlo en distancia, un boxeador bien fuerte que siempre se me puede meter adentro, yo tengo que tratar de mantener la distancia y cosas así. Eso es interesante, eso es interesante, el Canelo trata de meterse adentro, tú dices, para poder vencer a Carlos Smith, que es un hombre que le saca muchas pulgadas de altura y muchas pulgadas de alcance, tiene que meterse adentro, de modo que él está haciendo contigo lo que él quisiera hacer contra Carlos Smith, ¿no? Él trabaja conmigo, tú sabes, me ayuda, me ayuda y ya las cosas de su pelea, ya el plan que tienen, ya eso lo tienen ellos, ¿me entiendes? Hay momentos, y eso Roberto Espro va a decir, hay momentos que a mí no me dicen cuál es la estrategia, hay momentos en que él y Reynoso se van a un lado y con venta de entrego, ¿qué es lo que van a hacer contra mí? Sin que yo sepa qué es lo que van a hacer contra mí. Y entonces, ¿cómo se gira Canelo? ¿Cómo picar con los ganchos? ¿Cómo evitar el jab? Porque al final, la clave para Carlos Smith es utilizar el jab, pero el jab repetido y con fuerza. Y el jab que haga daño, el stiff jab. Exactamente, y me decían, Roberto ya me dirá, no solamente el jab a la cabeza, sino el jab al cuerpo, porque cuando tú dices el jab a la cabeza y fallas, entonces cuando él gira y te da por la zona hepática, y el doble jab, Roberto, el doble jab para mantenerlo a distancia. Ahora, es complicado hacer eso durante 12 rounds. Es complicado. Covales lo quiso hacer y durante un tiempo le funcionó. Un tiempo. Canelo es muy buen boxeador. Yo sabemos que hay mucha gente que critica muchas cosas de Canelo, pero no se puede negar que Canelo es buen boxeador y yo creo que va a ser una batalla entre un hombre que tiene mucho talento, porque este hombre tiene talento, como Carlos Smith, y un hombre que, sin duda alguna, está dispuesto a hacer historia. Vamos a ver si puede vencer a Cano Smith. Si él vence a Cano Smith, hay que ponerlo, hay que ponerlo ahí en la lista, en el tope, sin duda alguna, porque yo lo decía, yo no quiero el martes cuando estemos acá que nos vengan a decir que ya le ganó un muerto o que le ganó. No, 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 este es un guerrero legítimo, un guerrero que está en su prime. El boxeo, señores, y esto es una cosa que quiero que entiendan bien, el boxeo muy pocas veces, muy pocas veces nos da una batalla entre dos de los mejores en una división, en su prime, en su mejor momento. Desgraciadamente por la política del boxeo, desgraciadamente por los problemas de promotores, por los problemas de televisora, muchas veces vemos a campeones enfrentando a una oposición menor. Este es un beneficio del hecho de que Canelo sea agente libre. Como Canelo puede pedir contra quién va a pelear, no depende de un promotor, depende del mismo. Y Canelo tiene una cosa, Canelo como agente libre sabe que ahora para vender su producto tiene que enfrentar a gente buena. Ya no puede vender un Rocky Filming, tiene que vender gente buena. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero sin duda Canelo, yo creo que ha utilizado a Fran Sánchez para imitar en lo posible lo que haría Canos Mil. Pero también creo que esto beneficia muchísimo a Fran Sánchez. Dice el Guaso Reyes que el Canelo va a perder esta pelea. Hay una opción, hay una posibilidad. Es bueno lo otro. Totalmente. Es bueno. Yo creo en qué beneficia esto a Fran Sánchez antes que venga Roberto. Primero, es un boxeador más rápido. Es un boxeador que se mueve mejor. Es un boxeador que tiene buen movimiento de cabeza y de torso. Y para un pegador como Fran Sánchez, tener que buscar a un guerrero de este tipo que boxea es muy bueno. Porque, por ejemplo, el día que Fran Sánchez se enfrente a un Joe Joyce que utiliza muy bien el jab y que se mueve bien, pues vamos a ver cómo evoluciona Fran Sánchez. Y no siempre en el peso completo te vas a enfrentar a un pegador como Wilder. Te enfrenta también a buenos boxeadores como pueden ser Fury o puede ser Joshua. Porque Joshua demostró contra Pulev y contra Ruiz que es un buen boxeador. Y creo que entonces yo creo que esto esto deja beneficio completo para Fran desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista del reconocimiento, desde el punto de vista del marketing y desde el punto de vista de lo que es la nación mexicana que es una de las que más aporta fanáticos aquí y en el mundo para Fran Sánchez esto es la nación completa. Es la que puede enseñarle a muchos de tus primos cómo se apoya a sus boxeadores. Ay, Dios mío. Es la verdad. Yendo a los lugares, ¿sabe cuánta gente va a ver mañana en el Alamodón? 11.000 personas. 12.000. 12.000. Va a estar lleno y si esta pelea la ponen en condiciones normales Ebro y yo te garantizo que habría 50.000 personas. 50.000 personas sin ningún problema. Como tampoco tenemos problema con nuestra gente de Deter My Boy, el Spon, uno de los sponsors oficial del Vikingo y Ebro Life. El teléfono está en pantalla 786-732-5503 o 786-286-5490. Para acabar con las termitas, no hay nadie mejor que Deter My Boy. Mejor servicio, mejor precio, la mejor garantía. Llamen, que llamar es gratis. Llamen de parte de nosotros, señoras y señores, y acaben con las termitas. Hablé con Silvio ahora, son los Benites. Oye, no paran de poner carpas, Ebro. No paran de poner carpas. Me preguntan, ¿contra quién pelea Fran Sánchez? Julián Fernández, un boiseador mexicano, es poco conocido, pero es el perfecto para que él luzca bien. Es un hombre que tiene, si no me equivoco, 19 y 1. Así que, suerte a Fran Sánchez. Tengo miedo preguntas o cualquier cosa. El Beto hace preguntas periodísticas. Sí. Hoy, hay fantasmas alrededor. Judas Iscariote. ¿Cómo? Oye, traemos a Roberto. ¿A quién? A Roberto. Que venga a Roberto. ¿Qué es Roberto? A nuestro maestro. Ah, bueno, Roberto, que sabe para acá, profe, con la silla, echa para acá, ebro, échate para afuera, a ver qué es lo que pasa, a ver. Bueno, señores, esto es un privilegio. Ahí está. Ahora sí, tiene la gente que abre, que va un poquito bajito. Silencio, por favor, que está el profe, que está ruso, controlame, controlame el ganado. Ok, vamos. Bueno, señores, esto es una maravilla. Estamos hablando de un hombre que tiene, más de 7 pulgadas de alcance y 7 pulgadas de estatura. ¿Quién tiene la ventaja? Porque Candelo es un hombre que sabe robar muy bien la distancia, pero es que hombre tiene la distancia. ¿Cómo tú ves esta batalla? Bueno, yo veo, primero, gracias por mi vida. ¿Qué es la relación de un hombre? Espera tu momento, que el internet se ha movido. Espérate, 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 profe, espérate ahí un momentico. Vamos a asegurarnos que estamos bien, porque si no, sí, espérate un momento. Ahí estamos bien, mira. Espérate, espérate un momento, espérate un momento, Ebro. está perfecto chico, estamos bien ahí vamos a ver si es verdad vamos a ver si es verdad porque una cosa Roberto una cosa es verlo y cuando tú viste la foto la foto es arriba, yo no he visto eso yo solo vi eso de un Paquiao Margarito por ejemplo, que Paquiao fue a discutir el título de 154 ahora yendo un poquito atrás para caer en lo de la pelea de mañana Mike Tyson le peleaba bien a los grandes y una vez y hay bolseadores que no le pelearan bien Mike Tyson le peleaba bien a los grandes y no le peleaba bien a los de su tamaño y eso es una de las causas para mí que pasó con los de los fútbol pero a él le preguntaban siempre y él le decía que le peleaba bien a los grandes y en un interview antes de la pelea con Lennon Luis Lennon Luis le dijo y yo le pelearía bien a los chicos o sea, la clave no es para mí la pelea de mañana la clave es todos sabemos que Canelo y por algo con la pelea Canelo le pelea bien le pasó con Ferdi le pasó con Luis César Chávez le pelea bien a los grandes ahora hay que ver si Calvin Smith tiene problemas con los chiquitos porque pide el récord y se puso mal en la pelea anterior de Carlos Smith contra John Ryder John Ryder siendo un boxeador menor le robo la distancia de hecho mucha gente piensa que John Ryder debió haber ganado esa pelea o sea será que Canelo vio esa pelea dijo yo siempre yo he dicho bueno si él vio el tamaño porque él coge a Carlum Smith por el tamaño es un hombre que se le va a hacer difícil la habilidad a veces no puede vencer el tamaño y a veces cuando un boxeador es de traslase como Canelo el tamaño a veces no lo perjudica es la cosa que yo me veo veo aquí el tamaño siempre un boxeador bueno un tamaño tiene y es bueno bueno la habilidad la vence o sea el boxeador con habilidad es vencido pero ahora hay que ver si este problema del tamaño de Canelo que es pequeño porque él sabe que Canelo no le puede pelear a la distancia él lo sabe y Canelo sabe que tiene que ir a regárselo eso eso lo sabe un niño claro pero ahora hay que ver porque a veces nosotros decimos encajan los estilos si no encajan los estilos aquí puede tener que son las calunas porque Canelo lo vimos ya le pegó fuerte a Covalet ahora la diferencia es Covalet venía de la pelea contra Anthony Gard Covalet tomó la pelea tal vez demasiado pronto y Covalet tenía miles de problemas por ahí miles de problemas de una violencia doméstica y la pelea anterior lo convencionaste la pelea anterior de Covalet por poco la pierde es decir no, no, no estamos claro en eso pero hay que ver hay que ver o sea la ventaja la tiene en físico la tiene calones ahora hay que ver si él tiene con este buceador habilioso el problema con no es Juan ni Pedro Canelo Apare si tiene problema en la corta distancia con Canelo Apare yo creo que la pelea está por Canelo tú que has visto acá los mil cuáles son las características que tú resaltas Carlos mil tiene como él sabe que tiene el tamaño porque todos los jugadores que pelean él tiene un buen llaro y el gancho de izquierda sin embargo lo he visto cuatro o cinco peleares él el gancho no es el típico americano ni mexicano que ya vean y tiran el óper él ya vea y tira el óper después no lo tira a continuación Canelo al contrario Canelo tira bien ya y tira los pocos para Roberto hay gente que habla perdón la afición cubana y Ebro es responsable de esto también como que los cubanitos oye por ahí está gigante angelino y viene olman mexicano la afición cubana no olvida la pelea con la razón con el 2014 ahora este peleador de hoy Canelo no tiene nada que ver con aquel de 2014 y da la impresión que este el Canelo mejora y mejora y mejora y hoy es uno de los mejores tres sin duda alguna cómo es que este Canelo ha mejorado tanto yo creo que una de las cosas que ha hecho a Canelo mejorar es uno porque a veces la experiencia que todos quieren una pelea no la sustituyen ningún entrenamiento entonces los oponentes de Canelo han sido muy buenos y él se ha desarrollado y ha subido su nivel no es lo mismo entrenar que pelear y cuando vemos el récord de Calum Smith no vemos los rivales solamente los rivales que ha tenido Canelo han sido muy buenos en comparación a los que tiene Canelo hablando de eso hablando de igual de 100 porque él vio esto y lo otro él estuvo también en 2016 cuando Canelo destrozó a Liam Smith su hermano claro y dice que aprendió eso que tú crees que puede haber aprendido de ver a su hermano en el piso ante los ganchos de Canelo yo en lo particular creo que eso no lo que puede haber visto es que sabe que Canelo ve a uno es lo que puede él haber visto porque Canelo claro Liam Smith no es Calum Smith Calum Smith estamos hablando de 268 libras en este momento en la actualidad en el mundo de los museos ahora yo creo y repito la clave de la pelea está en el tamaño en lo físico si lo usaba a veces el tamaño derrota a la habilidad pero un habilidoso como Canelo puede Canelo también derrotar a grandes otra cosa que me preocupa mucho que está a favor de Calum Smith mañana en la hidratación no hay cláusula para que la gente lo tenga claro no hay cláusula de la hidratación 168 libras con 6 y 3 está pesando 185 libras facilito mañana y eso debe perjudicar en un día tiene que perjudicar a Canelo y Roberto es muy importante es decir que es mucho mejor y lo dijo el profe Quesada el profesor el entrenador Roberto Quesada lo está diciendo aquí este sábado Canelo se va a enfrentar al mejor super mediano del momento al británico Carlos Smith para que no empecemos a hablar porque todavía estamos con el tema de Lara y Ebro que hace periodismo facilista y hace periodismo de compadre y además las entrevistas de Ebro son las entrevistas chicharronas del café no se los va a decir el Canelo se ha enfrentado a grandes rivales últimamente porque además tuviste el Canelo enfrente y no le dijiste nada tú sabías eso tuve el Canelo enfrente y lo primero que le di órale mi carnel tú estás una palabra pero lo tuve no el Beto no lo tuve pero fue el Beto el Beto tuvo a Ismael Sala el Beto tuvo a Ismael Sala pero el Beto la entrevista el de las entrevistas son mejores mi respeto con quien 30.000 views para Ismael Sala que tú hablas más de Ismael Sala mi respeto para quien para Betón es para Ismael Sala oye un tema que es muy complicado hablar un tema que yo quiero hablar del tema pero un tema complicado San Antonio 12.000 mexicanos en la grada el Alamodón el Alamodón la comisión atlética de Texas tiene que ganar cada un mil convincentemente tiene que ganar round por round pero no lo guía pero decir caramba no dejo duda porque oye el tema de la primera no creo de la segunda la primera pelea la primera pelea contra Orochi yo humildemente había ganado a la cara no a la cara no a la cara a la cara que me pone más tarde influir a favor tiene que ganar convincentemente que a los mil todos los round que a proganarlo ganarlo que no es de duda está claro estamos en una época que no hay público y ahí estamos hablando de 12 mil 12 mil público de la era de la pandemia es un azah es mucho público que va a influir eso influye y tiene que ganar convincentemente tiene que ganar él lo sabe el Tinder lo sabe que ahí no puede estar visti-fisti ahí él tiene que ganar convincentemente tiene que hacer un andado bacanero porque si no para roberto porque en boxeo es tan de perfección de que todo el mundo piensa que fulano baco no quiero acercar a un específico pero todo el mundo piensa este boxeo baco a una ventaja es roper más con una ventaja sobre la ganancia ¿por qué no hay desigualdad de criterios cuando hablamos de los jueces hablamos de las comisiones atléticas? eso es por lo menos de Estados Unidos un poco complicada porque el boxeo mirándolo bien desde que empezó el boxeo en el siglo 20 a principios del siglo 20 boxeo siempre ha tenido estos problemas de la percepción de ganado si ganó fulano que se la dieron ahora yo creo que comenté contigo el otro día que estaba viendo a Robey si un vuelo estaba viendo a perder cuando había dominado la pelea a Robey es un deporte que no es como otro deporte en el boxeo profesional tú controlas los factores partiendo de que tú le haces una carrera a un boxeador o sea tú le buscas los rivales los lugares donde pelea los factores y fíjate si se controlan los factores caídos boxeadores que fueron campeones mundiales y no fueron profesionales y no fueron no pelearon es un problema de la palabra correcta de persecución oye hay una cosa la gente está comentando recuerden que vamos a regalar esta cajita de tabaco cajota vale 200 dólares o más esto es HBC son tabaco cerro son 20 cañones señoras y señores 20 toros lo vamos a regalar vamos a hacer una pregunta también este guante firmado por Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao el almuerzo ejecutivo que siempre rifamos aquí en el Real Café recuerden que estamos con el profe Quesada que hoy es viernes que hoy pelea Golovkin mañana pelea esto el Canelo que tenemos novedades de René Castillo pero para ganarse esto vayan rápido 10 segundos YouTube Eduardo Martel el vikingo se suscriben que ahí lo vamos a hacer en cuestión de minutos pero tienen que estar suscritos a Eduardo Martel el vikingo en YouTube para ganarse todas estas cosas lo vamos a regalar señoras y señores Ebro no lo preguntó por Lara tanto que a un novio en la hora buena se hizo caca ¿es verdad? ¿es verdad? ¿es verdad? ¿te descubrieron? ¿en qué año fue lo de Lara? ¿qué año fue? 2014 hoy cuando está el canero con un bastón y yo con la sonda ve a canero tú te acuerdas que a pelear con Lara ¿está bueno ya? pero ya tú estás con sonda es decir no hay que ponerle bastón a canero ya tú tienes la sonda como dice en inglés oye fíjate que pregunta y ya vamos a seguir con el tema del canero recuerde esto para ganarse no hay que suscribirse ya van y vienen ya a YouTube Eduardo Martel el vikingo me buscan ahí que todo esto lo vamos a regalar en cuestión de minutos lo vamos a regalar más el almuerzo en el Real Café mañana está Bofill y el domingo tenemos aquí la película que tú hiciste la nota Critical Pink y el domingo tenemos al campeón cubano de ajedrez Lázaro Grusón en el Real Café sábado Bofill esto es rápido mañana sábado Grusón y otro momento más que también el gran maestro cubano van a hacer una simultánea en apoyo al movimiento San Isidro todos somos San Isidro yo no sé si Ebro lo dice o no yo lo tengo claro yo no tengo miedo yo no me escondo yo no me escondo yo no me escondo yo no me escondo Jorge Morejo no pero no es guapo es decir las cosas Ebro ¿qué cosa? Ebro cuando Ebro no, Roberto es un patriota para decir no, Roberto es de mi equipo de los que habla Roberto es de mi equipo de los que habla a mí lo que me preocupa es el periodismo paternalista paternalista y compadrista de Ebro ahora va a ser tres veces por semana porque el miércoles vamos a estar en Sabor Habana menos va que voy a estar entre humo menos va que voy a estar entre humo y humo de verdad donde me gusta estar a mí Ebro tú llevas el humo de mentira y ahí en Sabor Habana con estos tabacos con HBC Habana City Cerro porque son marca de la gente del cerro oye será que el dueño que Lorenzo era del cerro pregunta Lorenzo Lorenzo tú eras del cerro Lorenzo tú eras del cerro era del cerro Lorenzo no sé por qué tiene ganas de reparto eléctrico ahí está tiene ganas de reparto eléctrico por eso es que Roberto habla anda con muchas llaves pero mira el ruso era de fanguito sí el ruso el ruso el ruso el ruso Lorenzo anda siempre con muchas llaves hoy y te veis te dice el cerro tiene la llave no cante no cante sigue mintiendo Roberto nos preguntan por Golovkin la opinión de Golovkin está acabado Golovkin lo que pasó con Derivancenco una mala noche lo veremos renacer hoy en porque está aquí se quita si está en Forlovet el Golovkin ya tiene una edad impresiva 38 años 38 años los jugadores viejos como le llaman cuando tienen esa edad son más son como el switch del uno entonces el switch del uno lo apagas y lo apagas y enciende y un día se apagó sin dar una pelea determina la carrera de un buzón que era avanzado una carrera se la puede acabar se le ha acabado mucho y Golovkin en cualquier momento o que ahora Roberto yo digo una cosa y lo que iba a decir perdón que en ese caso de los boxeadores se le puede apagar poco a poco o se le puede apagar de un día a otro y no lo saben no lo puedes predecir necesariamente Golovkin por ejemplo la pelea contra el cadero la tercera pelea esa pelea tiene que darse a Roberto porque es va a tener 39 años en abril el próximo año lo que pasa lo que pasa es ¿tú crees que hay interés todavía la pelea del tercero? depende de cómo mañana oye o sea el gane él si gana si gana conficientemente y por un mojado estridente como puede ser y depende también cómo sea la actuación de Canelo este sábado yo no veo a Canelo si luce muy bien yo no veo a Canelo bajando de vuelta a 160 para enfrentarse con Golovkin y Golovkin luce sensacional puede crearse la presión esa pero él es dueño de su destino él es dueño él decide con quién pelea yo no veo a Canelo bajando a 160 pero creo que va a quedar mal para él si no le da tercera para Golovkin creo que va a quedar mal todo depende de la pelea de la pelea de agua oye a dónde dice eso le está pasando a Rigo Rigo sigue en su prime Rigo sigue muy bien en qué Rigo Rigo sigue al tope pero al tope de qué si le ganó a Liborio Liborio señoras y señores un boxeador serio no se puede llamar Liborio Ebro y cuando le gane a Casimero que vas a decir tú crees que le va a ganar a Casimero ¿cuánto lo ves tú? Ebro 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 ¿qué? 60 40 a favor de lo que hacen 5 centavos en un canal de YouTube para seguir engañando a la gente yo me moriré pobre Ebro aunque no creo que sea el caso voy bien Ebro voy bien en el movimiento que tengo ahora voy bien no creo que sea el caso pero prefiero prefiero morirme pobre diciendo las verdades que hacer dinero como Ebro diciendo mentiras diciendo mentiras lo prefiero totalmente así Roberto entonces comentarios finales ¿qué esperamos? dame tu visión ¿quién gana esta noche y quién gana mañana? yo creo que la ecológica porque la fuerza contra un boxeador que no pega es muy fluyente entonces tiene que ver también con quien ha peleado el otro quizás estoy convencido que el expulsador que más calidad ha tenido en su vida en su récord es Ebro que ahora va a ser una cosa se dijo que va a ser serán buenos serán malos serán regulares serán peores son 21 defensas de títulos señores si él si él gana mañana le rompe el récord a Bernardo a Hopkins sí pero hay una cosa ahí Hopkins hizo 21 consecutivos claro y él tiene una medio paró y ahora vuelve es lógico que si él empieza a ganar va a romperle récord claro la de Hopkins fueron así pero bueno son 21 defensas como quiera y todas las defensas no pueden ser contra los mejores libras por libras eso es imposible hay un momento hay que recordar lo que era Golovkin dos años tres años antes de la primera pelea contra Canelo yo creo que una máquina yo creo que Golovkin gana mañana por cualquier vía por cualquier vía gana Golovkin hoy esta noche esta noche esta noche y ahora tírate al agua la pelea del sábado señores opinión del profe que sabe quién gana silencio por favor que el profe va a dar un pronóstico alguien que sí sabe silencio profe quién gana para que lo escuche bien todo el mundo porque el café está en ebullición yo creo que independientemente de toda de todo el tamaño el físico que tiene siempre cuando empecé dije una cosa a veces el tamaño vence a la habilidad pero tiene que ser un habilidoso y en este caso Canelo es un habilidoso a veces el habilidoso no le importa el físico pero yo creo que Canelo tiene la ventaja el récord todo lo tiene ya tiene la experiencia de pelear con gente grande no puede ser mañana o cualquier cosa pero yo creo que la ventaja está para Canelo Álvarez para mí ¿por locado o por su condición? después para mí después del octavo round puede venir el tocado de Canelo el profe Quesada diciendo aquí en exclusiva y vino me dijo me dijo voy por ti porque tú eres mi hermano así me dijo y no sé que quiso decirme el profe que sabe cuando me dijo voy por ti porque tú eres mi hermano a la foto llamada por regalo ayer hablamos y voy por ti porque va esa cosa que tienes al lado no es fácil oye que tú estás diciendo que el profe que sabe está teniendo actitudes hebrísticas que le dice a todo mundo que es el mejor euro a quien quiera que se encuentre campeón campeón le dijiste al profe que estaba campeón campeón profe ya fue el profe del cerro de qué parte del cerro profe del pilar mira vamos a almorzar ahora en el real café ya casi vamos a regalar estos tabacos gracias por estar con nosotros gracias por acompañarnos en un minuto viene el girante Angelino a su opinión también pero Eduardo vamos a hacer la segunda parte de la entrevista con Fran Sánchez el miércoles que viene a cuatro horas en el cementerio ¿dónde? en el cementerio euro 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 oye 5% vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Fran Sánchez Fran Sánchez que va contra este mexicano Julián Fernández atentos mañana porque la cartelera empieza a las 8 de la noche en Dazón Canelo debe estar subiendo Canelo debe estar subiendo sobre las 11 11 y media de la noche voy a transmitir la pelea en vivo en youtube Eduardo Martel el vikingo no solo voy a regalar sino que voy a tener en vivo el en vivo de la pelea pendiente pero tiene que suscribirse ya Eduardo Martel el vikingo para llevarse el guante autografiado la caja de tabaco 20 toros HBC Ebro ya viene el rey misterio HBC HBC señoras y señores HBC esta caja de tabaco vale 200 dólares o más 200 dólares o más que tienen que hacer y rápido a youtube los que están en youtube buscan y regresan Eduardo Martel el vikingo y se suscriben si no está suscrito no puede ganar vamos a la segunda parte de Fran Sánchez oye no hemos visto a Canelo hoy por culpa tuya me has cubanizado el programa me has cubanizado el programa Fran Sánchez lo quieren ver suscríbanse rápido Eduardo Martel el vikingo ahora Fran después de esta pelea contra este rival mexicano porque tú has peleado Dios mediante que bueno varias veces este año de pandemia el próximo año si Dios quiere y estamos mejor ¿qué vendría después de esto Fran? nada esperamos que venga ya cosas buenas y pasito a paso paso a paso paso a paso y cogiendo los nada más bueno los mejores peleadores para 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 poder lograr lo que lo que se quiere que es llegar al título mundial y pelear con la gente grande yo pienso que estamos que estamos listos yo pienso que estamos listos y no creo que 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 ya no va a faltar mucho ahora tú ni siquiera tienes 30 años tú para tú eres un baby todavía ¿estás contento con lo que ha pasado hasta el momento en tu carrera Fran? la verdad que 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 si estoy contento si estoy feliz con el equipo de trabajo que tengo que la forma que me han ayudado y y y me desde que llegué aquí me tienen como como familia me atienden y todo en el todo se trabaja en equipo y siempre que llego y tengo algo me siento un poco mal y yo ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿algún problema? aquí estamos para ayudarte y todo me tratan como en familia y y verdad que estoy bien contento con este equipo bien feliz otra frase que dijo Canelo de ti Fran Sánchez va a ser campeón del mundo que el Canelo diga eso cuando tú lo escuchas ¿qué sientes con eso? la verdad que que a mí mismo me lo ha dicho y lo dice o sea ante mí lo ha dicho y a todo el mundo se lo dice Fran va a ser campeón mundial y cuando me lo asegura un peleador como él que me lo asegura verdad que me pongo bien contento y más confianza tengo en mí ahora lo otro Fran esta pelea Dios mediante va a tener más de 10.000 personas en la arena posiblemente hasta 15.000 personas porque el Alamodón es muy grande ¿sientes algún tipo de presión por el momento por el público por la exposición que vas a tener o estás confiado? no confiado 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 no porque aquí todo lo que sube somos peleadores y tenemos los brazos para tirarnos no estoy confiado pero me siento me siento bastante bien ya me siento me siento bien y y bien tranquilo para para demostrar sé que todo va a salir bien en en escuadrilátero y para eso estamos trabajando y nos estamos nos estamos esforzando aquí en los entrenamientos oye hermano pues nada no te robo más tiempo sé que estás teniendo una semana bien complicada muchos entrenamientos ya estás poniéndote a punto lo único que me queda es desearte mucha buena suerte bendiciones y que tengas este regalo de navidad adelantado ok muchas gracias hombre nada cuídate mucho pero qué te pasa Ebro Ebro qué te pasa yo me miro me miro pero aquí pasó algo también primero la mejor de la suerte mañana para Fran Sánchez que no quede que dé espectáculo y listo para que el 2021 sea un mejor año el martes vamos a tener un análisis aquí y pendiente que el miércoles vamos a estar en Sabor Habana a la misma hora a la una de la tarde Ebro y yo ya les digo cómo ganarse estos tabacos HBC 20 toros esto vale más de 200 dólares este guante imagínate de Márquez y Pacquiao y el almuerzo ejecutivo Ebro me gustó más la entrevista del Beto el Beto la entrevista se vio mejor se bajó del carro había más luz la tuya entrevista la entrevista tuya fue en el carro qué cosa es esto fíjate que ese hombre lo estaba persiguiendo la policía y me dijo te voy a la entrevista aunque me pongan el tiki paró el carro me dio la entrevista y después lo montaron 500 pesos bueno y esto esto es un cartel que tenemos atrás Ebro o qué esto se mueve o qué y ese sentimiento patriótico mi socio eso es primero primero señores el gigante angelino con nosotros lo pedía el pueblo y aquí está ¿de qué debemos hablar? de Fran Sánchez primero mañana el cubano Fran Sánchez puede prepararse para ir por un título mundial exactamente Fran Sánchez tiene la posibilidad mientras no deje la escuela mexicana ¿qué? no deje la escuela ¿qué? el aprendizaje ¿le va a ser la escuela mexicana? este va a ser grande ¿tú crees que Fran Sánchez va a ser grande por la escuela mexicana? exactamente después el ritmo cubano como lo dejó Matequilla ¿cómo? ¿tú crees que dejar de bailar salsa para bailar con la banda la quebradita? no te equivoco que salsa no ustedes no son ¿qué? no son los cubanos no son ¿qué somos? son este el ritmo que tienen ustedes ¿cómo son? la timba timbero no 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 son el guaguancó rumbero rumbero rumbo venga acá venga acá porque te gustaba tongolele ¿a ti te gustaba el movimiento tongolele o no? esa tuvo que ir a mi es verdad es verdad que a ti en perico te decían tongolele júnior padre que no soy de perico soy de coliseo de coliseo de perico oye en serio no que en serio va a ser en serio con este hombre Ebro pero que en serio ¿qué creen ustedes de aquí del gigante angelino? déjenos sus comentarios por favor porque la gente quiere saber qué qué les parece el gigante angelino señoras y señores Ebro una pregunta esa máscara ¿qué significa? esa máscara es al apoyo al mejor museador del mundo ¿quién es? el canero canero mejor que Inawe mejor que Spence mejor que Crawford mañana 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 se consolida como el mejor cuando le gane a este señor ¿a quién? a este señor no a Gano a Mr. Smith y por cierto ahora Mr. Smith estoy con aunque les duela a los cubanitos ¿a quién? a quién a quién les duela a los cubanitos estoy con el canero con el mejor libra por libra y estoy con la bandera ¿qué? la bandera ¿pero qué es esto Ebro? la más bonita del mundo ¿pero qué es esto Ebro? ¿qué es esto? ve acá la bandera más joya del mundo es la de Burundi para que sepa ¿tú has estado en Burundi? no, no, no no lo conozco ¿pero tú eres mexicano o tú eres americano? no, no, no soy americano pero el apoyo ¿de qué parte? ¿de qué parte? ¿de qué parte? así como apoyo a los cubanos que estoy con San Isidro apoyo al mexicano me gusta eso ¿estás con San Isidro? estoy con San Isidro oye cualquier momento que me digan ¿ya la ganó con un ojo o por decisión? después del quinto asalto se ve oye se ve en bar tú que has visto tanto boxeo que viste boxeo en la Ciudad de México en los años 40 en los años 50 tú que has visto viste boxeo en el foro en los 60 en los 70 cuando se peleaba Ebro no sabe lo que es eso mira de Ebro no Ebro llegó a este país en el 2012 llegó a Miami aquí a este país a Miami tú que has visto tanto boxeo ¿cómo tú crees que Fran Sánchez puede aprovechar al Canelo y a sus entrenadores y su ambiente tapatío mexicano en San Diego? Fran Sánchez está aprovechando la no es por nada el boxeo mexicano ¿qué? y está aprendiendo a a no echar para atrás ¿pero qué cubano echar para atrás? ¿qué cubano echar para atrás? si los cubanos son toros que van adelante excepto cierto no el 5 el 5 no pero tampoco Fran Sánchez no echa para atrás no 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 dije que echa para atrás es echa para adelante y va a ser espero que a fines del 2021 oye lo siento es que es una gran pelea lo siento es para ir resumiendo que es una pelea que vale la pena es una pelea legítima y esto si no lo digo en serio muchas veces decimos hoy le ganó un viejo hoy le ganó a un rookie fitting que no es nada este es un guerrero legítimo y si ganero le gana por división o le gana por nocao o le gana por lo que le gane creo que es muy bueno que el boxeo siga este ejemplo que el boxeo siga poniendo a los mejores contra los mejores porque es la única forma que el boxeo va a volver a tener un lugar importante cada vez que ha habido una pelea buena el rating es diferente Lomachenko contra Teófimo fue mi buena pelea la pelea de Eros Pen contra Dani García buena pelea esta debe ser una buena pelea para cerrar la temporada ojo que ya es confirmado ya es confirmado el 26 de diciembre pelea David Morel vamos a ver si lo tenemos aquí con nosotros vamos a ver si lo tenemos David Morel pelea él va a estar volando el lunes va contra un polaco se llama Grabowski se me volvió el nombre ahora tú no te dedicas supuestamente al boxeo se llama Grabowski que te voy a decir un polaco oye si para aprenderme el nombre hay que a mí se le meta este me he pedido me he pedido más me he pedido más normalmente a ti te gusta la escuela de boxeo cubano gigante o no me gusta por el modo como corre que como corre pero como que corre chico como esquívalo tú sabes que de verdad que tú no eres mexicano no 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 yo nací aquí me crié con los mexicanos pero como viniste a parar a Miami a Jalía que eres el que tú vives en el este de Jalía como llegaste a parar me vine aquí a este a Miami supuestamente a conocer a Mickey y me quedé hablando hablando yo hablando me quedé en Jalía de Brasil muchos que te pareces Jalía en la ciudad que progresa pronóstico de Fran Sánchez mañana gigante el pronóstico entonces de matar de Fran ahora cuarto o quinto pronóstico para el Canelo mañana sexto o séptimo los nuestros los nuestros que los pronósticos nuestros ahora al final pero vamos a traer a Marcel Martínez y vamos a regalar las cosas aquí estaba viendo que estaba viendo el peso vuelte 147 libras antes de que se me quede hay un quinto título que se nombre campeón mundial un quinto título dos lo tiene Spencer error de Spencer dos uno lo tiene Spagman y otro Terrence porque al cubanito le nombran campeón Terrence no Terrence no porque poco está en la misma organización que Pacquiao Pacquiao es super campeón y Guaz es el campeón regular tú sabes que la AMB a cualquiera hace campeón a cualquiera no voy a aceptar que me le des palo que además no lo voy a aceptar bueno mamito gracias por todo gracias nos vemos el martes aquí párate ahí para que vean un aplauso para gigante en el hino caballero ya venga bueno Ebro este domingo aquí en el Real Café vamos para acá Ebro viene para acá bueno si necesito silencio ahora por favor el café está en ebullición necesito silencio viene para acá Marcel Martínez señoras y señores como están por favor ahora si silencio vamos a promover la película de café el domingo gracias vamos este domingo el gigante angelino estuvo encendido levantó roncha Marcel Martínez este domingo aquí en el Real Café vamos a hacer historia vamos a hacer la premier de una película Critical Thinking de Ebro escribió una nota para el nuevo Gerald es una película de que trata la película y porque la gente tiene que venir el domingo al Real Café bueno la película está centrada en la historia de cinco muchachos y el coach de la escuela Miami Jackson en Alapata en el corazón de Alapata donde fuimos la primera escuela de un barrio malo en ganar el campeonato nacional de ajedrez en el año 98 en Los Ángeles y la historia tuvimos ahí unos 15 minutos de fama y una señora que estará aquí con nosotros el domingo Carla Berkowitz se interesó mucho en la historia y pensó que esta historia debía convertirse en una película de Hollywood obviamente nosotros pensamos que estaba completamente loca y bueno compró los derechos a la historia nos estuvieron pagando a los cinco muchachos y al coach por 21 años y nunca pensamos que el proyecto se iba a convertir en realidad hace año y medio fue que se firmó la película y recién salió en plena pandemia en septiembre 4 en Amazon Prime está en la mayoría de las plataformas excepto en Netflix que por desgracia no pudimos entrar porque Netflix tenía la historia original del Queens Gambit este que ha visto todo el mundo pero bueno una cuestión de circunstancias es posible que entremos en Netflix más adelante pero de momento Amazon Prime y On Demand iTunes Google Play la mayoría de las plataformas excepto en Netflix Marcelo espérate perdón antes de la película se llama Queer Thinking ahora Marcelo como tú lograste antes de hacerte una pregunta seria como tú lograste que le pagaran por 21 años yo quiero que me paguen a mí por 21 años tranquilo yo quiero eso Marcelo la verdad yo estoy peornavado con eso porque pensé que en algún momento el proyecto se iba a aburrir pero esta mujer que conocerán el domingo siempre nos dijo crean en mí esto se va a convertir en una película en algún momento porque pensamos que quizás un documental o alguna cosa de menor escala pero tener un full motion picture de Hollywood con artistas conocidos exacto y otros más están Michael K. Williams Rachel Bell Jones que son artistas de primera línea y bueno orgulloso de ser parte de ese proyecto para un muchacho nacido y crecido en Guanabacoa en La Habana llegar a tener mi nombre asociado a un proyecto como este sencillamente un sueño hecho realidad ahora que historia debería que la historia estuvo es un pequeño research de la película de lo que pasó yo llegué a este país en 2000 y realmente impresionante como una escuela que no tiene los recursos de otros programas y que tuvo problemas con la directora porque no quería quitar los fondos para poner los fondos en el fútbol eso pasa mucho en muchas escuelas como ustedes lograron sobrevivir todo eso para ser campeones en un país que tiene una tradición de ajedrez tan importante como este el coach tuvo un papel muy importante porque nos dio las herramientas por ejemplo el nombre de la película que es Critical Thinking es el nombre de la clase electiva que él creó en la escuela para que los muchachos se fueran adentrando a lo que es el juego de ajedrez y eso muchos de ellos pensaban que el ajedrez era solo jugar y jugar cuando yo vengo de Cuba o sea la escuela cubana la formación esa deportiva ellos se empiezan a interesar yo traía libretas y esto escritas a mano y bueno empezaron a estudiar el ajedrez más a fondo y entonces en equipo fue que logramos yo gané individualmente y ganamos por equipo ese año en 98 después en 99 yo fui campeón nacional juvenil también o sea por debajo de 21 años el primer jugador de los Estados Unidos y bueno a raíz de eso a lo mejor tú te acuerdas cuando hicieron el salón de la fama en el exilio fui parte de eso también pero bueno esto ahora ha sido un poco como la coronación de todos esos esfuerzos de esa época y bueno estamos muy contentos con el y básicamente cómo estás ahora tu carrera cuéntame un poquito desgraciadamente la Jerez es un deporte que no paga mucho entonces hubo que acudir a otras a otras medidas de hace 20 años he estado dedicado al giro de los vinos y los ligores entonces he decidido otra avenida pero bueno de vez en cuando mantengo lazos con muchos jugadores de la vieja guardia y recuerden que está aquí Marcel porque el domingo a qué hora es a las 6 de la tarde el domingo a las 6 de la tarde en el Real Café calle 8 y 96 avenida vamos a estar aquí con la presentación de la película y se espera que vengan los ajedrecistas espérate espérate quién va a venir de los ajedrecistas el maestro Lázaro Cruzón nos va a estar acompañando es posible que vengan algunos otros otros maestros que van a ser parte de un evento que va a haber el día anterior del cual podemos hablar también porque estamos haciendo aparte de lo que vamos a hacer en el Real Café domingo a las 6 de la tarde el sábado a las 4 la simultánea vamos a hacer la simultánea para apoyar todo el evento de San Isidro todos somos San Isidro todos que bueno el sábado la tuvo una iniciativa vamos a tratar de recaudar la mayor cantidad de fondos para esta gente una causa bien justa y ahí estamos en eso de esta no es que se vayan es que lo sacamos entre todos que todo el mundo haga su pedacito y se va a tener que ir exactamente como rígimos una cosa yo recuerdo cuando yo crecía en Cuba yo recuerdo por ejemplo aquella batalla de Víctor Tuznoy contra Carpus comparaban al mundo fue el campo contra Casparo pero yo me acuerdo que mi padre me hablaba de o difícil como una cosa fuera del mundo y en Cuba se hablaba de que parlando como un héroe ¿qué ha pasado? que el ajedrez como que ha perdido porque a mí yo recuerdo una vez le digo un artículo que decía las figuras más conocidas del mundo del deporte siempre fueron el campeón pesado del boxeo y el campeón mundial de ajedrez y eso hoy no es así y el campeón pesado del boxeo y el campeón mundial ¿qué ha pasado? ahora tenemos Lenio Dominguez que está el número 14 del mundo muy bueno Lázaro Gruzón antes de eso tuvimos los 85 más grandes maestros era Guillermo que no hacía sin vino se llamaba es que fue Arecibia que fue campeón mundial juvenil no era es decir hubo un momento los 80 que no eran de la élite pero eran grandes maestros y eran 5 algo que no se veía en América Latina era era imposible y en esa misma época por primera vez Cuba tuvo una olimpiada un séptimo lugar en el ajedrez que la olimpiada de Jerez se paraba la olimpiada normal pero tener un séptimo lugar a nivel mundial en Cuba es un top ten fantástico pero yo me imagino el mismo que el sistema degenera y no hay el apoyo hoy todo es golpe y una pregunta que ya te satisfecho con el resultado de la película ¿te gustó la película? me pareció bien en general ¿recones de verdad lo que pasó? sí obviamente están las pinceladas de Hollywood ahí incluidas pero pero me parece que recogió bastante la parte real del proyecto y trata de tocarla a los 5 muchachos por separado y el papel del coach fue fundamental en fomentar ese amor al ajedrez porque lo demás lo pone uno con trabajo y esfuerzo pero esa parte me pareció me pareció que quedó bien capturada un proyecto que era low budget fue 2.8 millones de dólares el proyecto o sea una película que para los efectos de Hollywood es considerada de bajo costo y me parece que en general ¿qué es lo que más tú le agradeces al ajedrez? ¿qué es lo que más tú sacas del tiempo del ajedrez? yo creo yo creo que me ha ayudado a tomar decisiones en todos los aspectos de la vida porque en el ajedrez cada vez que uno va a hacer una jugada está tomando decisiones te obliga a elegir por una o la otra entonces cada vez que uno va a cerrar con la vida yo creo que te deja ese entrenamiento en el cerebro de qué hacer en la próxima y siempre estar calculando tu baja por adelantado me parece que en cualquier cosa que yo he hecho en cualquier rama de la vida lo que me ha ayudado ha sido el ajedrez sin duda sin el ajedrez no hubiera pensado de la misma forma o sea sin duda ha tenido un impacto en mi vida en todos los aspectos gigantescos y yo siempre se lo recomiendo a todos los niños que practiquen el ajedrez en un club por lo menos que lo sepan yo recuerdo por ejemplo yo jugaba mucho ajedrez en mi espacia después la vida te va llevando por otros caminos pero el ajedrez yo lo disfrutaba mucho recuerdo que lo disfrutaba mucho después el tiempo lo perdí pero es como tú dices yo creo que todo niño debe saber jugar es verdad y también la mayoría de los que aprenden a la ajedrez 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 que eso es algo muy importante ¡Oh! eres un caballo Marcel mírenlo ahí ¡Fanático de Madrid! ¡Epa! ¡Epa! Gracias el domingo a las seis de la tarde aquí en la cita yo voy a estar hebra yo voy a estar y vamos a estar aquí apoyando al proyecto apoyándole ustedes y por supuesto apoyando nuestra casa en Real Café me gustaría si es posible pedirme claro lo que tú quieras sábado cuatro de la tarde las ciento dos y seis y las cuarenta y cinco del Southwest ahí vamos a tener la simultánea con Lázaro Grusón Holden Hernández y un servidor silencio un momentico por favor que vamos a hacer el anuncio silencio silencio gracias dime los dos anuncios lo del sábado y lo del domingo por favor el sábado a las cuatro de la tarde en la Casa Miami que queda en las ciento veintiséis y las cuarenta y cinco del Southwest vamos a estar haciendo la simultánea los grandes maestros Lázaro Grusón Holden Hernández y un servidor para apoyar la causa de San Isidro de San Isidro y el artista independiente cubano y después el domingo el día siguiente el día veinte estaremos aquí en el Real Café la casa del Real Madrid y donde estaremos hablando de la película haciendo el premiere de la película nos va a acompañar los maestros de ajedrez nos va a acompañar la productora ejecutiva del evento y bueno que se vea la película por primera vez en un lugar en vivo porque hasta ahora los premier que hemos hecho a pesar de que hemos estado en cuatro festivales de cine por el problema de la pandemia nunca hemos tenido una fonda roja etcétera etcétera eso esperamos que en el Real Café podamos agrupar a un grupo más selecto numeroso a las seis de la tarde en el Real Café aquí señor gracias Marcel gracias mi hermano gracias no a ti a ti gracias vamos a terminar Rojito ¿qué pasó? sí ¿qué pasó? sí a las seis de la tarde estamos aquí con la verdad que es lo que están preparando aquí la delincuencia organizada del Real Café el domingo aquí domingo dos días después de mi cumpleaños el Eibar a las tres de la tarde oye fin de semana sabroso en el café Bofil el sábado el domingo el Eibar bueno el Eibar Madrid contra el Eibar Carlos Pérez parece que hay problema en el otro lado Carlos Pérez está buscando amarrarse vamos a seguir aquí no se asusten ya tranquilo gracias Marcel no nos vamos no nos vamos no nos vamos si no nos vamos oye oye ¿cuál es la historia? oye mira esto ¿eh? bueno yo creo que sí bueno bueno miren 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 los los miren eh no ¡Sopla, sopla! ¿Sopla o qué maté? Vamos a soplar. Gracias, oye, gracias Real Café. Señores, llegó el momento de regalar. Y vamos a regalar, Ebro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a regalar el guante. Ok, espérate, espérate. Ebro se quiere llevar la caja de tabaco. Tenemos el guante, tenemos la caja de tabaco y tenemos un almuerzo ejecutivo en el Real Café. Gracias a todos que están aquí. ¿Qué? La caja de tabaco se la quiere llevar Ebro. No, no dejen que Ebro se lleve la caja de tabaco. ¡Ahí le ha visto! ¡Ale, ale, 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 ale. Oye, gracias a toda esa gente que está diciendo, echen para acá. Vamos a propósito. ¡Ah, vamos a propósito! Bueno, gracias, a darle hablamos. Dale, gracias al profe. Dale, gracias. Bueno, gracias Roberto, Roberto que está haciendo el ruendo de la caja de tabaco. bueno sabes que dice fray vázquez que quiere los tabacos entonces vamos a hacer como dijimos en cinco minutos lo vamos a regalar que tiene la salida tiene mi saliva es esto caballero quieren ganarse todo esto señores vamos a cerrar aquí pero vamos a abrir en eduardo martel el vikingo en youtube vayan corriendo para eduardo martel el vikingo en youtube búsquenme eduardo martel el vikingo en youtube ya vamos a regalar esto en segundos vayan corriendo para youtube eduardo martel el vikingo ahí lo vamos a regalar esto ya vayan para los que están con negro que vayan para youtube y los que están en facebook que vayan para youtube eduardo martel el vikingo ya lo vamos a regalar vayan para ella ya está la señora que firmó los guantes tu mujer está aquí que le decía decía juan manuel es con h y donde está la h de juan manuel en vayan para eduardo martel el vikingo en youtube suscríbase ahí los espero ya lo vamos a regalar donde la roma que